Y bueno pues aquí como siempre encabezan la autoridad municipal, ahí tenemos a doña la primera dama y el presidente municipal de Putla, todo su cabildo, la amiga Odi también Y empiezan con los bohemios, los bohemios del carnaval putleco, ahí están presentes con sus tilichitos, Jenny Rivera no ha muerto, ahí está miren Miren como baila Jenny Rivera Ahí está presente en el carnaval, en el desfile de grupos, de grupos que participan Ahí están miren, los bohemios, con sus trenes, de músicos también A los bohemios Este es el de Beso Corazón Ahí están los bohemios Ahí están los bohemios Ahí están los bohemios Ajaja Ahí están los bohemios Ahí están los bohemios los diferentes eventos del carnaval con esta lotería mexicana ya la había sacado una vez hoy la vuelven a hacer ahí está el apache, el apache, la sirena, el diablito y todo lo de la la chalupa, el diablito, el borracho, el borracho, la mayoría yo creo que andan así el negrito, el caprín, la dama, el pájaro, el músico el valiente, el gallo el mundo también otro grupo que se presenta son los guarapos, los guarapos, ahí está ellos están ahí de Constantia del Rosario, ya reconocía dos que tres ahí que los he visto, los del Rosario de una comunidad aquí cercana, muy cercana aquí que también participan en todo ahí están los guarapos hasta los burritos de todo andan eh ahorita le vamos a pedir que toquen la del burro loco, ya que anda de moda el burro loco ese burro patea ese burro patea también las caricaturas bueno caricaturas son los de McDonald's presentes también este día, ya están cansados, ya están cansados otro otro oST son los mascoshirts mascokes masco Jayaron han vestido de los de ellos la del borracho eso si les quedo almero pedal dijera almero pedal más cookies ya conocías al chavo el ñoño ese ñoño famosísimo ñoño quién más viene quién más viene a ver están los amigos ahí de la hacienda vienen los del cafecito también el cafecito es un grupo es un grupo que anda aquí que lo hagan echando huevos a ver, saco ahí están los del cafecito también presente ah, esas bolas están perronas antes son de las que más me gustaban y de como era ahora sí que chocó panza con panza están los amigos también otra vez también 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 presentes este día unas amigas de ambiente de ambiente la familia solano y bueno, ya de los viejos y ahora este de Balin viene el embarazado de Balin un chico de basura viene recolectando el buen Balin Balero y pues vienen tambien la comparsa de los viejos empezando con el carretillazo ahi la señorita este ay se me fue su nombre Tania Tania creo ahi esta, apenas estuvimos tambien con ella ahi este hace como 15 dias creo si no mal recuerdo con el famoso carretillazo ahi esta miren Macuyo no puede faltar Macuyo este es el mero mero de ahi del carnaval ahi esta la señorita y todos los del barrio del Palo de Ovo un saludo para todos los amigos allá del barrio del Palo de Ovo los de aqui los que estan allá en el gabacho tambien un saludo y vienen tambien las mascaritas las mascaritas las mascaritas y los que están acá yo me mando pegando jaja es que le tiene que pegar a los que se meten jaja por eso es que andan pegando, ellos son los amigos de la danza del macho mascaritas presentes también este día, ellos salen los meros días de carnaval puzleco, los meros días y ahora viene la comparsa copala también presentes, siempre presentes la comparsa copala con la diosa copala ahí esta la comparsa copala estos siempre estan en buen ambiente, son pocos porque mas a rato van a salir ahorita apenas estan empezando, estan empezando asi que pues bueno asi nos despedimos un saludo ya bailo ya se fue ja 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 ¡Vamos! 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 ¡Así que con esa nos despedimos!